Muchas gracias. Recientemente en los debates en el Congreso de la Nación por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cobró mayor visibilidad pública los vínculos entre las Madres de Plaza de Mayo y las movilizaciones por el derecho al aborto. Esto no solo porque se consolidó el uso del pañuelo verde como símbolo de la campaña, sino también por expresiones de activistas que se denominaron hijas de las madres y por la viralización de una imagen de dos mujeres sentadas juntas, una de ellas joven con los pañuelos verdes sobre sus hombros y la otra una madre de Plaza de Mayo. Y también si pensemos en las madres, en este contexto varios de sus referentes se nombraron abiertamente como feministas. A su vez, también es posible marcar un recorrido en el tiempo de encuentros entre las madres y organizaciones feministas y de mujeres. Durante los 80, las madres participaron de los encuentros nacionales de mujeres, a la vez que se hizo más fuerte la idea de que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos. Asimismo, previo a la crisis del 2001 y 2002, las madres estrecharon vínculos con un amplio bánico de organizaciones de mujeres. Frente a esto entonces, cabe la pregunta. ¿Cómo fue posible que un grupo de madres conformadas durante la última dictadura militar y reafirmando su rol de madres, asumieran también demandas feministas y de mujeres como por ejemplo el derecho al aborto? Y destaco esta pregunta porque lo que prevaleció con anterioridad e incluso en estos encuentros que recién mencionaba, fue mayormente el rechazo por parte de las madres a que se las identificara con el feminismo. Frente a esto, me gustaría decir lo siguiente. Durante el contexto de las políticas neoliberales de los 90 y los indultos de Carlos Menem, las madres reafirmaron su resistencia hacia el Estado en el marco de una serie de transformaciones de su lucha. Comenzaron a reivindicar a sus hijos e hijas como militantes y opositores políticos y también a entender que en esa oposición radicaba la causa de sus muertes y desapariciones. Así que en sus términos, los aumentos de la pobreza, la marginalización social, junto con la falta de justicia para con los crímenes de la última dictadura, formaban parte de un mismo proyecto político que continuaba en democracia. Así fue que pasaron a ser las madres de los 30.000, a las madres del pueblo, a las madres de los vulnerados y marginados por las políticas neoliberales. Y es precisamente en ese nuevo marco de resistencia y de lucha que estrecharon vínculos, que se solidarizaron, establecieron nuevos lazos con organizaciones de mujeres y que tiempos después también incorporaron como parte de su lucha demandas propias de la agenda feminista, como por ejemplo la violencia de género y el derecho al aborto. Entonces, las madres hoy en la actualidad defienden el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como parte de su lucha por aquellas vidas de mujeres que se sitúan en una situación de extrema vulnerabilidad, mujeres maltratadas, violentadas, que carecen de soportes jurídicos y de salud dignos. Y es precisamente desde allí que hoy se reconocen y se nombran también como feministas y que esto no cuestiona ni confronta con la reafirmación de la maternidad desde la cual hace más de 40 años que llevan adelante su lucha. Muchas gracias.